¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una cocina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea I like you pum pum girl Yo vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque es bien si no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea I like you pum pum girl Tiene candela y yo tengo la abuela Llamando a B-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero muchos no lo cancelan Te llaman a ti la regla de party Muestra Satunga tiene ese party Tira tus pasos, no, no, no pares Oh, dale, dale Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no sé, dale me tome a problema I like you pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea I love you pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea